Música Estoy en el aeropuerto Santiago, vamos a ver si conversamos con algunos chilenos Estoy recaminando por las calles Santiago de Chile, el vuelo todavía sale a la medianoche así que estoy aprovechando y conversando con algunos chilenos acerca de lo que será el repechaje entre Perú y Nueva Zelanda En teoría debería ganar Perú porque siempre Nueva Zelanda es un rival más débil, creo Creo, debería ganar Perú Mira, para mí me gustaría que ganara Perú Perú? Me gustaría que ganara Perú Perú? Si, claro Yo creo que gana Perú Por sudaverga me gustaría que ganara Perú, obviamente Yo creo que va a ganar Perú Si, realmente creo que es lo mismo, aunque sin Guerrero va a estar bien continuado Y, bueno, ojalá que gane Perú Porque batallaron harto para que llegaran a esa instancia y Nueva Zelanda no es muy conocida como, jurísticamente, buena Así que, espero que gane, que pase, que llegue al Mundial ¿Qué es el fútbol? Sí, que así es el fútbol, pues no es una cosa que uno pueda, es variable y esa es la suerte nomás Creo que es justo para los que ganaron y así es el fútbol y no es una cosa que deberíamos tomarla como que bueno o malo Sino que es el resultado, es un proceso y así se dio ¿Qué es justo la medida del esfuerzo que ponga cada equipo? Cada equipo, obvio Algunos no, pues Pero así son las cosas y se va y o no se va Los partidos se ganan y se pierden Se ganan y se pierden Se ganan y se pierden, pero es lo mismo y es un espacio de aprendizaje para la selección chilena Es que Chile se lo perdió en partidos anteriores, yo creo que tenía que haber asegurado partidos con Bolivia, Paraguay Si fue culpa de Chile, no fue culpa de Neymar Fue algo que era de Chile, Chile perdió los clasificadores Fue justo, pero fue justo, son los resultados que se dieron o no? Fue justo porque además Chile no es que haya quedado afuera en el último partido, sino que quedó afuera porque yo no tengo la campaña Exactamente Me dolió, me dolió porque los jugadores que tenían en la selección son bastante buenos Entonces, que se hayan quedado sin un mundial, tal vez sea el último para ellos, ojalá que no ¿Sientes que fue justo el resultado final de la tabla? Si, porque se perdieron puntos con equipos que tenían que ganar los partidos Entonces, triste pero ya superado Un saludo y que les vaya muy bien, porque tengan mucho éxito Muchas suerte, mucho éxito Ojalá que le vaya bien a Perú y que pase Y que no hagan el papel A todos los hinchas peruanos y a la selección peruana, que mucha fuerza a representar a los latinoamericanos con toda la garra que nos caracteriza Y no, pues en nuestros ojos van a estar ustedes, así que mucha fuerza Y representen a toda Latinoamérica y a nosotros que nos quedamos Mucha, mucha sed Fuerza, ánimo Que no le vaya bien Suerte, porque en el fondo todo equipo que salga a pelear por Sudamérica, ideal Así es Como decían que jugaban la U Eh... Ojalá que llegue la selección Y Paolo Guerrero también Que se lo merece Un jugadorazo que es Y bueno, para toda la selección ojalá que Que logren llegar al mundial Vamos Peruvia Los chilenos no quedamos Pero vamos ahí, fuerza Peruvia, huyendo Así que suerte, toda la garra